Noticias de la Gobernación Bueno, estamos hoy, 20 de marzo, como es prometido, reinaugurando la redoma de San Cristóbal, de nuestro santo patrono, al cual queremos, respetamos y admiramos, y tenemos una gran fe en poder seguir adelante. Esta redoma ha sido totalmente reconstruida desde la imagen de nuestro santo patrono y tiene nuevas informaciones, por ejemplo, tiene cinco bastas de bandera, tiene algo, un concepto diferente, que son fuentes luminosas de día y de noche. Tenemos también toda una incorporación de la parte vegetal, le quitamos todo este odioso sistema que había de reja, ahora tiene todo un sistema de palmera, de colorido, de esplendor, y se hizo algo bien bueno, la recuperación total de las áreas aledañas, el sistema eléctrico y de iluminación. También aquí usted va a poder comprobar que hemos hecho otros arreglos de pintura, hemos terminado todos los sistemas de drenaje para tener una ciudad hermosa dentro de la armonía y de la arquitectura. Una grandiosa obra aprobada por nuestro gobernador Bielo Amora, siempre con el apoyo de nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, una inversión que asciende los 12 millones de bolívares, en donde se recuperó por completo todo el sistema hidráulico de la fuente ya existente de la redoma de San Cristóbal, y se hizo una fuente en la fachada, en la fachada en todo el frente, lo que es la fuente tipo bola, con un sistema, como ya lo nombró el gobernador, totalmente innovador, con unas bolas que de día, su color plateado hacen que dislumbre y sus fuentes caen, más no cumple lo que es una fuente normal que sale desde el fondo de la fuente hacia arriba, esta lo hace totalmente diferente. Los sistemas hidráulicos son con bombas de 20 HP para poder darle mayor capacidad, y todo un sistema innovador de luces LED que cumplimos con el ahorro energético, de esa forma estamos cumpliendo con este ahorro energético, pero estamos cumpliendo también con lo que es la arquitectura y con lo que es la armonización de colores, con el juego de agua. Todo esto totalmente nuevo, totalmente innovado, con la finalidad de seguir embelleciendo la ciudad que estaba muy pobre, muy acadecida en lo que respecta a ornamentación, y es por eso que el gobernador Villamora vino al estado Táchira y a nuestra ciudad de San Cristóbal a poder seguir recuperando estos espacios. De verdad, estoy muy contenta de ser de esta tierra, del Táchira, y de ver cómo de verdad se está embelleciendo, se está colocando tan linda la ciudad, esta obra es bellísima, es digna de venir a verla, de venir a contemplarla, de verdad que esto es un embellecimiento bien, bien bonito para nuestra ciudad. Gracias. Noticias de la Gobernación.